Magneti FG Selecta Rascal Idrena Diplies Daniel Bond King Selassie I Panamá y Ecuador África, África, por ti yo lucharé África donde estoy representaré Como un fiel soldado en mi mano El sable llevando La mala vibra cortando Nayabin, Guishan, cantando y limpiando Sadrán, Mesaya, Benegüe En el horno del juego se están paseando Guerrero de Etiopía Yaya el Meti me da La sabiduría y la guía Yo voluntario soy Chaka Sulumana Warrior Soldier of the Army King Selassie I Conquerento Benito Mussolini Babilan Fireball Vengi Warrior Listo para la batalla Espiritual Ninja Man La Kalayan Bongo Warrior Ey, mana sa baiba Congo Rasta Nayabingi Warrior Warrior Listo para la batalla Espiritual Ninja Man La Kalayan Bongo Warrior Ey, mana sa baiba Congo Rasta Nayabingi Warrior Rasta para igual Real Ninja Man Silas y Soldier Bingi Ada Rasta man Ayse Trosha siamana Rasta para igual People in Jamaica Jengana Big Family To North America Congo Warrior África United Etiopia Madalana Panamá Vivo en Latino El Centro El Centro no será arrebatado Más Bien sobre el mal Siempre va a estar Ante Dios Ajeno es roti Ya no hay que doblar A Selassie I Es Alma y Tigala África, África Por ti yo lucharé África donde estoy Representaré Como un fiel soldado En mi mano El sable llevando La mala vibra cortando Nayabingi Shannon Cantando y limpiando Satrás de esa llave En el horno del juego Se están paseando Guerreros de Etiopía Yaya el miti me da La sabiduría Y la guía Yo voluntario soy Chaka Zulu Mana Warrior Soldier of the Army King Selassie I Conquerrento Benito Mussolini Babylon Firefly Vengi Warrior Listo para la batalla Espiritual Ninja Man La Kalayan Bongo Warrior Ey, mana survive Congo Rasta Nayabingi Warrior Warrior Listo para la batalla Espiritual Ninja Man La Kalayan Bongo Warrior Ey, mana survive Congo Rasta Nayabingi Warrior Conciencia Verde Magneti FG Selecta Danza y Rascal Y Trenad Yes La Trinidad Lightning and Tonda Princeton and Fire Danza RobaDot Kilimanjaro Raspoli Love More Love Yashmenakom 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 El Centro no será arrebatado más Bien sobre el mal siempre va a estar ante Dios Ajenos rodillas no hay que doblarla Selassie I Is Almighty God Is Almighty God Is Almighty God Gracias.